Y el Ministerio de Comercio de China afirmó el viernes que el país continúa figurando como un destino atractivo para los inversores extranjeros. La cartera indicó que el capital que entra a China continúa creciendo de manera estable. Sin embargo, las cifras recientes sugieren que los flujos al exterior han creado un déficit de inversión. Ampliamos. El gobierno chino ha tranquilizado a los inversores extranjeros una vez más. Las declaraciones tienen lugar después de la publicación de un informe de Alemania sobre confianza empresarial, que sugirió que menos de la mitad de las empresas alemanas en China confíen en las reformas económicas implementadas por el país. Sin embargo, el Ministerio de Comercio de la Nación Asiática considera lo contrario. A nuestro entender, la mayoría de las compañías de la Unión Europea valoran positivamente la inversión en China. Confiamos en que las empresas extranjeras puedan apreciar objetivamente el entorno de la inversión de China y en que depositen mayor confianza y aprovechen las oportunidades derivadas de la transformación del país. En los primeros 10 meses del año, la inversión directa de China en el exterior se disparó más de un 50% frente a la cifra del año pasado. Entre tanto, la inversión directa extranjera solo creció en torno al 4%. Los analistas consideran que este creciente déficit podría compensar el crecimiento industrial interno. A mediados de noviembre, el yuan chino alcanzó su nivel más bajo en ocho años frente al dólar. Algunos señalan que esta tendencia podría exacerbar una salida de capital chino. Los expertos también advierten que la compra de activos extranjeros para evitar una devaluación podría suponer riesgos significativos para los inversores chinos. CCTV en Español extension